A mí me funcionó. Líquidos y abonos naturales. Doña Hermelanda Chino forma parte de un grupo de mujeres de la comunidad del Hawái. Ella nos platica por qué empezaron a usar el líquido sulfocalcico y el caldo de costamal para controlar algunas plagas en sus cultivos. ¿Por qué? Porque ha habido mucha plaga en lo que es más en otros años. Pero hasta ahorita la plaga se ve que ya hallamos resultados de cómo irla controlando. ¿Por qué? Porque en una parte, como les explico, en una parte que le echamos el líquido, pues sí, la milpa se compuso, quedó bonita. Se veía más tiernita, más verde. Y en donde no tuvo líquido, pues allí no. Allí quedó chiquitita la milpa y no creció. Sino que luego se la empezó a comer el animalito abajo. Dicen que es en la raíz. Se la comen. Y sí, porque la milpa ya no creció, sino que quedó chiquitita. Hasta que agarraron y le fueron a echar el líquido y le fueron a echar el polvo, ya se enderezó la milpa a través. Se compuso y ya empezó a crecer, empezó a jalarse. Y si la hubiéramos preparado luego junto con la otra, pues viera crecido. Igual no se viera descompuesto la milpa, pues, al contrario. Pero nosotros no, pues quisimos ver la diferencia. Y sí, pues la vimos, porque sí, pues fue verdad. O es verdad que el líquido sí, de que es bueno, es bueno. Porque hubo diferencia. Este grupo de mujeres también comenzó a experimentar con abonos naturales. Y pues lo del fertilizante también, en donde tuvimos fertilizante de criollo, pues allí es donde la mazorca también se dio más grande. Y en donde no, pues la mazorca también no se da igual, está chiquitita. ¿Por qué? Por falta de atención, pues, ¿verdad? Por falta de no echarle lo que es el criollo, pues. Sino que pura cosa química, pues, la echábamos. Y yo ahorita, pues, ya no. Ahorita ya estamos viendo que sí funcionó. Y lo vamos a seguir preparando, pues. Vamos a seguir luchándole, pues. No comemos cosas que son de fertilizante, de que ahora sí, ¿verdad?, que vamos a andar comprando. Pues no, lo podemos hacer aquí también, nosotros. Podemos preparar ese fertilizante. Y en eso nos ayudamos mucho, porque ya no andamos comprando en las tiendas. Ya eso es, ¿verdad?, que nada más de prepararlo y utilizarlo, pues, en las plantas. Ajá. Pues yo eso les diría, ¿verdad?, que sí, que es bueno. Y, pues, en cualquier planta podemos utilizarlo, podemos, este, ocuparlo con confianza, que no nos pasa nada. El líquido igual. No es para que se envenene uno, ¿verdad?, que se va uno a envenenar así como con el otro, porque es químico. Este no. El otro es para pajón, pero más no es para plaga. Ajá. Y este, pues, lo que salvamos es la planta. No para jóvenes. Y el otro, pues, no. El otro es para el pajón, para que la milpa tenga lo limpio. Pero, pues, ¿qué pasa? La plaga ya la tiene ahí abajo y ya no le sirve tan bien. Ya le sirve el líquido que le echamos arriba en la velillita. Eso sí le sirve. Ajá. Y eso sí, es bueno. ¿Sí? Porque, pues, la salvamos. Y de ahí tenemos la mazorquita. Porque si nosotros seguimos echando el químico, pues, no, pues, no nos ayuda. Ajá. No nos ayuda y, pues, la milpa se le acaba la plaga. Ni por más. Ay, sin embargo, ¿verdad?, si nosotros agarramos y la preparamos luego, pues, ya no hay, este, plagas. Ya evitamos eso y la milpa es que crece bonita, crece tiernita, crece bien verde y, este, pues, hay que seguir trabajando con esos líquidos. ¿Qué es lo que hacía? Varia gente, ¿verdad?, agarraba y le echaba líquido del que venden en Chilapa. Y yo les decía, yo a las compañeras, les digo, ustedes, ¿qué reniego, qué negocian con ir a traer un líquido que les cuesta mil y tanto y que si ya no les sirve? Si el mal va desde la planta para arriba. ¿Y qué le van a hacer a eso? A ver, pues, no, les digo, no nos conviene comprar ese líquido. Pues, por ahora hay así lo que Dios diga. Porque si Dios dice, no les voy a dar de comer este año, no nos va a dar y aunque gastemos más de lo que no tenemos. Pues, sí, y entonces yo como les dije, les digo, no. Y, pues, hasta ahorita sí, paró el daño. Ya no ha habido eso. Pues, ahora sí que es todo lo que yo les puedo decir, ¿verdad?, en mi persona. Que sí, pues, me funcionó, pues. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle.